En el cuarto día de la suspensión del Servicio del Transporte Público de Taxco, el gobierno local puso a disposición las unidades del Ayuntamiento Municipal como parte de la implementación de un plan de ayuda a los habitantes de las partes altas de la ciudad para poder trasladarlos. Este mecanismo comenzó en la noche del martes cuando las unidades de las dependencias municipales como Obras Públicas, Protección Civil, Diftasco, Tránsito y Seguridad Pública se instalaron en cuatro puntos para empezar a prestar el servicio y poder trasladar a las personas a los barrios de la parte alta de la ciudad. Se está brindando el servicio de transporte por parte del gobierno municipal. La camineta que está delante de mi patrulla va a la panorámica y la patrulla de protección civil va gigante a Casabuates. El nuevo plan se estará realizando a partir de las cuatro de la tarde a las nueve de la noche hasta que se restablezca el servicio de transporte público municipal. Además que el mercado municipal Tetitlán ha permanecido abierto de manera normal durante estos días del paro del transporte público. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.